Esto está sucediendo precisamente en la ciudad de Cali y se puede notar todos los días, esté lloviendo o esté haciendo sol, se puede notar en la autopista con 39 en la ciudad de Cali. Miren ustedes, una persona como esta que está en silla de ruedas, que lucha hasta para moverse, que se empuja con los pies y vendiendo, presuntamente vendiendo confites. Yo pienso que presuntamente esta persona puede estar siendo explotada, puede estar siendo utilizada por otras personas que pueden estar detrás de ella. Por eso yo le pediría al alcalde de Cali, a las autoridades de la ciudad de Cali, que investiguen la forma de vida de este adulto mayor, porque miren sus condiciones. Se les voy a mostrar en tiempo de lluvia y en tiempo de verano. No es la primera vez que se ve, esto sucede todos los días. Y quién sabe con cuántas más personas puede estar sucediendo. Una persona como esta no tiene por qué estar luchando en la calle, luchando para alimentarse, luchando quién sabe para qué. Es que no sabemos si realmente está siendo utilizada por otras personas, si está siendo explotada o qué puede estar sucediendo. Es por eso el llamado a las autoridades de la ciudad de Cali, para que se dirijan a la autopista con 39, para que investiguen. Porque la verdad no se pueden permitir abusos contra las personas discapacitadas y mucho menos contra las personas, pues, de la tercera edad. Es triste, la verdad muy lamentable. Y si ustedes pueden ver, las condiciones de estas personas no es para que estén en la calle no buscando en la comida, es para que estas personas tengan un descanso, que tengan una vida digna, que estén en su casa, que estén siendo bien atendidos. Este mensaje lo dejo para que, por favor, lo compartan. Porque no podemos permitir que algunos inescrupulosos, presuntamente, se estén valiendo, se estén utilizando o explotando a personas como esta. Da mucha tristeza. Y así como sucede con esta persona, es posible que esté sucediendo con muchos otros que mantienen los semáforos, niños. O sea, este es un caso que hay que investigar. No puedo decir que esté sucediendo, que lo estén explotando, pero presuntamente puede estar sucediendo. Por eso hay que investigarlo. Porque no se puede permitir una cosa de estas. Te invito a que compartas este video para que ayudemos a que a estas personas se les dé un rato digno. Porque Colombia, nuestro hermoso país Colombia, debe mejorar. Se debe transformar. Y somos únicamente los colombianos denunciando estas cosas los que lo podemos transformar. Y tenemos que denunciar para que las autoridades actúen. Porque yo no creo que ninguna autoridad esté ignorante de un caso de estos. Se me hace imposible creer que las autoridades no lo han visto. Entonces, por eso hay que denunciar. Y que ojalá este video, esta información, pueda llegar a las autoridades competentes para que investiguen sobre este caso. Por eso te invito a que me ayudes a compartir para que lleguen a las autoridades y ayudemos a que nuestro país se transforme. Porque personas como esta, discapacitados y de cierta edad, deben tener una vida digna. Gracias por ver el video. Te invito a que lo compartas y que te suscribas. Gracias por ver el video.